Hablar de los amigos o del otro, esto es parte de la chamba Galilea, logré como empatizar como a mí me hubiese Gracias por el ejemplo que estás dejando Muchísimas personas están tachando a Galilea Montijo de ser la responsable De haber echado del programa hoy a Fernando del Solar Y ahora que el conductor partió de este mundo Gali ahora sí está muy triste Y gracias por el tiempo que compartiste con nosotros, gracias Parece que ahora sí Galilea Montijo no tiene sentimientos Parece que lo que más le importa simplemente es su trabajo y el dinero que gane con este Después de las declaraciones que dio Galilea Montijo en el matutino hoy Acerca de la pérdida de Fernando del Solar Muchas personas empezaron a señalarla y tacharla muy fuerte en redes sociales El poco tiempo que convivimos aquí en hoy, tus ganas que le ponías todos los días Fuentes cercanas aseguran que Galilea Montijo hizo todo lo posible por sacar a Fernando del Solar del matutino Y que solamente estuviera tres meses en el programa Al parecer ella lo orilló a renunciar Y él debido a todos los contratiempos de salud que había tenido a lo largo de los años Prefirió buscar el verdadero significado de estar en paz Él perdonó absolutamente a todos y cada uno de los que le hicieron mal en su vida Por lo que muchos empezaron a incluir a la conductora Galilea Montijo Tú también formaste parte de esta familia Vuela alto, vuela más alto Fer Con Bela en mano, Galilea Montijo empezó a dar algunas palabras Y el público no le creyó De igual manera a Andrea Legarreta Aunque sí, muy respetuosas y todo Dieron unas palabras pero no se veían nada conmovidas Arriba los corazones, abrazamos a todo su público y a toda la gente que lo amó Durante los cortos tres meses que Fernando del Solar estuvo en el matutino Él vivió de todo Y es que como él era considerado como el protegido de la productora Magda Rodríguez Casi casi no lo podían tocar Y eso no le parecía A las ya conductoras intocables Andrea Legarreta y Galilea Montijo Muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo Muchos años haciéndolo Como todo un caballero, Fernando del Solar nunca señaló públicamente a Galilea De hacerle la vida imposible en el programa Tampoco dijo que Andrea Legarreta lo había tratado igual Simplemente dijo que unas personas del programa Desconocían el significado de la palabra humildad Y que definitivamente no sabían vivir en paz Desgraciadamente no logré como empatizar como a mí me hubiese gustado Después de que Fernando salió del programa Muchos empezaron a notar que él en realidad sí necesitaba el dinero Ya que con tantos tratamientos médicos que tenía que tener Fernando de alguna forma u otra tenía que sacar algo de dinero Lo que he pasado es por la paz No voy a estar en ningún lado donde no me sienta a gusto En el momento en el que Fernando del Solar salió del programa La que estuvo más feliz que nunca fue Galilea Montijo Fuentes cercanas aseguran que Gali Incluso le hizo creer a sus compañeros hombres Que le estaban pagando más a Fernando que a ellos En pocas palabras estaba poniendo a todos en contra del argentino La manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado Por eso decidí dar un paso al costado Fernando de Solar simplemente quería pasársela bien Disfrutar su conducción Y formar un nuevo equipo con las personas que ya estaban establecidas en el matutino Sin embargo ellos nunca le dieron la bienvenida Y no terminaron por aceptarlo bien A pesar de todo esto Fueron Galilea y Andrea Las que presentaron la despedida a este conductor argentino Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye